¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información. Con el cierre de mercado a la vuelta de la esquina y con una directiva que ya se ha decantado por no fichar a nadie más, pese a los nombres que siguen surgiendo para tapar las críticas, Cursa Azul se quedaría tal y como está ahora, siendo una mala noticia, más que nada porque Cursa Azul le sigue faltando piezas clave en la plantilla, pues aún se necesita de un centro delantero contundente, y en cambio llegó Ángel Sepúlveda cerca del retiro. Además sigue faltando un jugador que juega atrás de los delanteros, o en los extremos, tras la salida de Tabó. Con esto la alineación que estaría utilizando Joaquín Moreno lo que arreza del torneo, es la ya vista en las últimas jornadas con la rotación absurda de porteros entre Jurado y Gudiño, una central de lujo con Carlos Salcedo, Willer Dita y Juan Escobar, carrileros con Ignacio Rivero y Carlos Rotondi, en la contención Eric Lira, como volante ofensivo Carlos Rodríguez o en su caso Kevin Castaño. Y adelante en los extremos, Moisés Vieira, Uriel Antuna y como centro delantero Diver Cambindo, dejando solo en la banca a Jurado o Gudiño, dependiendo de la decisión de Moreno, Rafael Guerrero, compitiendo con Dita, Escobar y Salcedo, Alonso Escobosa, que ha sido borrado pero aún sigue sumando, Rodrigo Huescas, Cristian Jiménez, Kevin Castaño, Dueñas, Ángel Sepúlveda y posiblemente Iván Morales, que aún no se le ha encontrado equipo y posiblemente sería registrado de nueva cuenta en Cruz Azul. Así está el panorama en la alineación. ¡Gracias!